Buenas noches, Saray. Bien. Por el momento, bienvenidos a los que ya se conectaron. Cuando ya estemos la mayoría, pues nos vamos a ubicar y vamos a iniciar la clase de este día. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 Ivania Saray. Gracias. 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 Excelente. Gracias. 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 Esta plataforma es una de las funciones de texto para que nos sirve para que podamos unir dos o más cadenas de texto en una sola. luego vemos esta parte que son los argumentos y la descripción como sólo hablamos de texto aquí la sintaxis va a ser igual concatenar el texto 1 punto y coma el texto 2 es necesario que tome en cuenta la descripción. el primer elemento para unirse a ellos el elemento puede ser el texto un número o una referencia de celda en el texto número 2 pueden ser elementos de textos adicionales y pueden tener estos hasta 255 elementos con un total de 8192 caracteres. cuando usamos la función y nos vamos a la ventana de las funciones simplemente le damos concatenar y nos aparece el texto 1 lo vamos a seleccionar luego el texto 2 para este caso une estos dos textos como un solo texto separado por punto y coma en este caso si son alfabéticos entre comillas y si son entre 1 a 255 elementos elementos de texto que se van a unir y van a ser representados en un solo elementos cadenas o números de referencias. aquí es necesario también tomar en cuenta entre comillas aparecen en cadenas de resultados el uso de comillas para separar adyacentes elementos de texto por ejemplo decimos igual concatenar hola cerramos comillas mundo abrimos y cerramos comillas esta palabra es bien básico que utilizan en la mayoría de las aplicaciones la palabra hola la palabra hola mundo entonces solo hacemos esta parte y va a unir nuestro texto los números no necesitan tener comillas las palabras están mezcladas sin espacios y vamos a seleccionados entre distintas entradas de texto entradas de texto que se ejecutan juntos y agregar los espacios adicionales como parte de una forma acá podemos hacer uso de esta función concatenar de la forma siguiente usando comillas doble con un espacio entre ellas indicamos un espacio es decir si escribimos igual concatenar abrimos paréntesis rafael escribimos lo escribimos entre comillas simple o doble rafael punto y coma abrimos comilla damos un espacio cerramos comilla punto y coma y entre comillas decimos está presente quiere decir que nos va a aparecer rafael está presente con un espacio entre ambas palabras ahora podemos agregar un espacio después del argumento por ejemplo hola y aquí está esta es la cadena de texto en el procedimiento podemos utilizar también el signo de ampersand si por eso dice el símbolo de la y comercial y carácter en lugar de la función concatenar este signo de ampersand un operador de cálculo que permite unir elementos de texto sin tener que utilizar ninguna función si queremos unir el texto de la celda a1 y la b1 simplemente decimos igual a1 ampersand b1 y nos va a devolver el valor como que si nosotros estamos escribiendo igual concatenar a1 punto y coma b1 entonces aquí tenemos ese ejemplo más abajo usar la función de texto para combinar y cadenas de formato cuando sea necesario podemos utilizar acá la función de texto convierte un valor numérico en texto y combina números con textos o símbolos y aquí está la fórmula ya en este caso el a1 que va a ser la palabra resultado y entre comillas el dato que se representa aquí por 23.50 bien ahora nos vamos a ir a excel para que hagamos uso de la función utilizando algunos ejercicios bien vamos a a compartir a mi también ok nos vamos aquí y aquí está esta es la función con catena estaríamos trabajando el 4.4 o 4.5 michel buenas noches muy buenas noches ingeniero bien excelente entonces lo que vamos a hacer aquí es mostrar algunos ejercicios acá tenemos la función concatenar y nos vamos al ejercicio número uno imagínense que estamos trabajando una planilla con una serie de campos o una matriz que es esta la que tenemos y queríamos completar en el ejercicio de ayer se acuerdan que trabajamos la función índice ahora voy a hacer de caso que queremos sacar el listado fíjense bien el listado de el personal que tenemos en esta tabla que campos que campos tenemos id nombre apellido puesto edad y salario entonces si nos vamos acá y yo utilizo la función concatenar o lo hago o lo hago de esta manera fíjense bien tomo el valor que está en ac5 y aquí podemos utilizar si usamos el signo de ampersand permítame bien bien vamos a usar concatenar bien entonces aquí al usar concatenar le doy doble clic y me dice cual va a ser el texto número uno yo le digo que mi texto va a ser el de esta posición que es la C6 separado por punto y coma como necesito unir la obra con respecto al salario voy a abrir comilla doble presionamos dos espacios con la barra espaciadora escribimos el separador que es el punto y coma para el segundo texto que dato necesito si es numérico lo tomo y ahora cerramos por él al presionar enter si usted observa presiono F2 y nos aparece C6 espacio entre el nombre y el salario fíjense bien yo tomé aquí la G5 5 cuando le corresponde la G6 aquí está entonces esa es mi función concatenar vamos a hacer de caso que necesitamos sacar todos estos datos acá ¿por qué campos? tenemos el campo nombre el campo apellido apellido y el campo vendedor ¿sí? ahora ya aplique la función concatenar hasta acá y vemos el vendedor observe tenemos la C5 la D5 el apellido y la E5 que corresponde al vendedor no más para darle la presentación vamos a agregarle lo que es una pequeña tabla veamos acá ya la tenemos para que nos evitemos esto hagamos un borde solamente de forma externa ok aquí tenemos el primer registro y aquí agregamos uno este es mi primer registro como ya tengo una fórmula acá que pasaría si yo copio fíjense bien y arrastro lo que es la celda vamos a ver cómo me va a mostrar los datos acá vamos a agrandar esta celda bien aquí los tenemos miren Carlos Jiménez vendedor Laura Hernández secretaria Gilberto Rodas jefe de compras Ramos Ivania en bodega entonces en este caso ustedes van a tener configurar el margen para cada uno de ellos fíjense aquí como lo tenemos pues este se ve más cerca por el nombre entonces si estamos aquí necesito darle tres espacios y si pueden observar ya se modificó lo vamos a retroceder para que quede en línea entonces acá utilizamos la barra la tecla suprimir y le quitamos el espacio dígame hola hola dígame buenas noches buenas noches cómo está aquí llegando excelente dígame este tengo pendientes tareas con usted oa plataforma si tenemos algunas actividades para que complete mauricio mauricio de verdad no ricardo juan ricardo ah ok ricardo si lo que pasa que el segundo que tengo en la cámara es a rafael si lo que tienen que hacer es completarlo en este caso lo mandan al grupo para poder hacerlo revisar cómo estamos con la plataforma ricardo hola juan ricardo ahí voy a hacer la tarea ahora y mañana para mandárselo excelente a la plataforma ajá hay que completar los ejercicios y laboratorios de la plataforma oiga vaya está bien excelente bueno vamos a continuar de esta forma estamos haciendo uso de la función concatenar tenemos alguna pregunta para hacer otro ejercicio se hizo el mismo de ayer este como este estamos trabajando la función concatenar estamos usando la tabla que utilizamos ayer bueno ahora vamos a a concatenar concatenar o unir dos datos vamos a usar la función concatenar la tenemos aquí y vamos a elegir los textos que queremos entonces yo necesito unir lo que es el nombre fíjense bien el nombre también punto y coma para separar el puesto y la edad aquí tenemos tres datos si yo presiono enter observen cómo se va a presentar el texto si el texto me aparece unido no hay ningún espacio entonces para poderlo separar solamente basta haremos esto le damos dos con la barra espaciadora dos clic y vamos a ver si no funciona observen por eso le mencionaba yo que para introducir espacios entre en este caso texto tenemos que utilizar las comillas abro comillas tres espacios cierro comillas luego nos vamos acá para que me de el espacio entre el puesto y la edad comillas tres espacio comillas le damos enter y vemos si nos hace faltar ok aquí tenemos y nos hace falta el punto y coma ahora tenemos que agregar el punto y coma ven acá y presionamos él bien observe tenemos carlos el puesto de carlos es vendedor y la edad es veintitrés años de igual forma si tengo tres cuatro cinco seis registro dos tres cuatro cinco seis registros los copiamos y ahí lo tenemos en el siguiente ejercicio siempre con concatenar vamos a utilizar una de la tabla que usamos en la sesión de ayer con la función índice aquí está ahora lo que necesito que esta tabla haga es lo siguiente yo quiero conocer fíjense bien se requiere consolidar los datos del vendedor y las ventas según el año ahora quiero que ustedes me ayuden a escribir la fórmula según los datos que nos está pidiendo el ejercicio vamos a ver ciento ochenta y siete díganme sería igual siete cuatro ok gracias gracias vamos a ver igual concatenar concatenar paréntesis paréntesis sería sería p cuatro sería b cuatro punticomas punticomas comillas comillas espacio 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 son dos le vamos a dar tres bien ok comillas comillas punticoma punticoma correcto sería d cuatro d cuatro ok vamos a seleccionar d cuatro que más sería punticoma punticoma comillas 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 espacio 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 excelente comillas comillas ya cerramos punto y coma punto y coma punticoma y sería L4 L4 vamos a ver tenemos el D y ahora nos vamos a L4 tomamos en cuenta el H ah sí sí perdón sí verdad sí vamos al H ya lo tenemos punticoma 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 comillas 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 tres espacios hoy sí miren más prácticos punticoma 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 y sería hoy sí sería L cuatro L4 ahora se cierre paréntesis cerramos presionamos bien aquí tenemos el dato que nos está pidiendo el ejercicio pues a ver ok ahí lo tenemos tenemos Carlos 45 con respecto al año acá podemos agregarle los títulos o de igual manera podemos adjuntar en los años a cada cantidad como podríamos hacerlo vamos a ver queremos agregarle los años para que sería a la par de cada venta lo vamos a agregar como le vamos a agregar al año puede ir al inicio para que después muestra las tres ventas sería antes de las comillas o entre comillas vale como este es un espacio entre el nombre y la venta el 2021 entonces vamos a agregar como vamos a insertar el texto vamos a agregar otro punto y coma entonces aquí que celda vamos a adicionar podemos agregarlo según la referencia de celda y se lo agregamos a cada a cada venta en este caso sería C2 vamos a seleccionar C2 ya tenemos el punto y coma le vamos a dar espacios si verdad si comillas tres espacios y aquí está ahora vamos a presentar del 2021 la venta de Carlos de acuerdo ahora nos vamos a que a la venta del 2022 de Carlos que vamos a hacer aquí dígame dígame de igual forma seleccionar G2 correcto punto y coma y seleccionamos la G2 verdad ya tenemos el punto y coma ahora que le vamos a agregar comillas comillas y el espacio tres espacios comillas ahí está el separador punto y coma para que nos muestra la venta del año 2022 luego de igual manera seleccionar comillas comillas ok comillas espacio y K2 ok K2 punto y coma presionamos enter ok ok veamos lo que nos aparece aquí vamos a poder corregir lo que nos está apareciendo vamos a ver acá bien Carlos fíjense bien si trajimos a Carlos podemos haber agregado eh los dos puntos en el nombre de Carlos donde tendría que ser que tal si después después del B4 escribo punto y coma comillas dos puntos comillas verdad presionamos enter miren Carlos 2021 ajá cuánto vendió el 2021 corregamos esta forma como estamos tomando en cuenta el C2 D2 luego tenemos luego tenemos que nos va a mostrar la D2 ¿verdad? sí ok vamos a cambiar esto miren bien Carlos el 2021 hizo una venta de 45 45 luego ¿qué sucede? Carlos el 2022 no nos aparece veamos por qué hasta aquí estamos bien luego está Carlos que va a mantener ese nombre vamos a pedirle que nos muestre después de la D2 vamos a agregar punto y coma y agregamos lo que es fíjense bien la cantidad que nos está apareciendo era D2 o D4 acá D4 ahora justamente acá que tenemos la D4 vamos a agregar el año que sería G2 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 y después del año podemos agregar punto y coma comilla espacio comilla ¿qué dato vamos a mostrar? vamos a mostrar el H4 bien vamos a ver H4 presionamos enter decimos Carlos el 2021 produjo un 45 Carlos el 20 22 aquí son 24 su producción y nos vamos al último presionamos F2 y nos quedamos hasta acá luego ¿qué vamos a llamar? vamos a pedir el K2 aquí está agregamos comilla tres espacios luego vamos a escribir el L 4 ¿de acuerdo? L 4 vamos a ver si esta la agregamos de más me falta algo ok aquí está el separador entre las comillas ok ok y esta estaría de más vamos a separar entre comillas aquí suprimimos ok Carlos el 2021 produjo 45 el 2022 24 y el 2023 25 entonces como ya tenemos esta fórmula aplicamos la función entonces venimos y arrastramos hasta acá vale vamos a ver que es lo que me está arrastrando de más lo vemos aquí presionamos F2 y miren B5 que sería B5 con la C3 miren la C3 que tiene la C3 ok C3 el apellido ahí se anda va ¿cuánto nos alteró en esta posición lo que es los datos? ¿por qué? observemos miren acuérdense de que son referencias relativas solo se hagan los datos entonces aquí hemos aplicado la función de texto que es concatenar ¿comprendemos esa parte? si ingeniero ok nos vamos al ejercicio 3 concatenar y acá nos pide que saquemos el resultado con respecto a los salarios vengo aquí aplicado la fórmula la función vamos acá ok la tenemos aquí y hacemos esto por acá bien tenemos acá concatenar resultado y luego damos un espacio punto y coma total salario de 11 vamos a ver la de 11 donde está miren estamos hablando que es esto el total de salario nos va a mostrar ahora bien nos están pidiendo que encontremos el nombre el el mes y el bono que ganó en ese mes como sería la función y como la vamos a aplicar ok díganme necesitamos conocer el nombre el bono y el mes y hacemos esto para que se vea la presentación diferente más atractivo eliminamos esto quitamos las líneas y agregamos esto acá vamos a suponer que es un espacio para texto y aquí vamos a agregar lo que necesitamos ok ayúdenme y denme la función sería igual igual con catenar con catenar paréntesis paréntesis seleccionamos que sería el nombre c 4 ok c 4 comillas perdón punticoma punticoma espacio es vamos a darle comillas por el espacio si correcto ok 1 2 3 ok cerramos comillas punto y coma punticoma punticoma y seleccionamos el bono que sería E4 ok E4 punto y coma punticoma comillas comillas tres espacios comillas punticoma punticoma seleccionamos F4 F4 y cerramos paréntesis cerramos paréntesis ok aquí tenemos Juan 45 en enero es decir que no estamos jalando lo que es los títulos que pasaría si traemos acá los títulos vamos a ver cómo utilizaríamos la función concatenar igual concatenar y luego le decimos cuál va a ser el texto número 1 así como ha decidido usted va a ser el nombre punticoma comillas tres espacios punticoma seleccionamos el bono punticoma comillas tres espacios luego comillas el mes ok cerramos paréntesis y le damos enter vale mire la presentación es ya más o menos relacionada a los títulos sólo lo que tendríamos que hacer aquí es manejar los espacios acá entonces pusiéramos enter tres otros tres ok y aún todavía quiere un espacio más vale mire ahora sí ahora sí tenemos este título ahí está si yo arrastro la fórmula sería marcelo cuánto tiene marcelo 78 para aquí le vamos a agregar marzo ok seguimos arrastrando y nos aparece Jenny con un bono de 987 para el mes de febrero esa es la forma que nosotros podemos utilizar la función concatenada ahora vamos a hacer lo siguiente nos vamos a ir al siguiente ejercicio permítame vamos a arrastrar esto en el siguiente ejercicio nos aparece concatenado y aquí aparece una forma más práctica aquí decimos que en la celda B1 dice hola en la C1 dice saludo entonces lo puedo hacer utilizando esta forma igual concatenar B1 punto y coma el espacio entre palabras o lo hacemos con el ampersand aquí qué pasaría y si tiene función de darle espacio al ampersand no tendríamos que eh en este caso si son cantidades podemos ocuparlo de esta manera el siguiente ejercicio concatenar aquí aparece la lista de ustedes y podemos agregar otro elemento por ejemplo sería por medio final verdad aquí vamos a agrandarlo le vamos a dar un fondo diferente y nos vamos aquí con la nota por medio final 8 9 8 9 no voy a decir que sean otras han sacado a manera de ejemplo ok ahí lo tenemos entonces aquí es más práctico queremos conocer eh participante y aquí promedio final entonces necesitamos conocer la nota de ellos y podemos agregar una columna más para que haga la diferencia sobre el uso de la función que vamos a necesitar aquí vamos a escribir comentario si si finalizó no finalizó así finalizó finalizó ok entonces yo solamente quiero saber si los participantes terminados terminados o no un catenal el texto uno que sea este cerramos paréntesis y vemos si está bien ok finalizó pero también necesito algo acá que va a ser mi celda de nombre punto y coma comillas le hemos dado 20 espacios damos centro ok vamos a ampliar lo que es esta celda que tenemos aquí ok miren Andrew Neftali finalizó y de igual manera como lo hicimos en los ejemplos anteriores aquí podemos arrastrar ya me estoy quitando el uso de la columna de promedio final Maybelline fácil ¿verdad? Maybelline ¿está fácil el ejercicio? ok Guadalupe si ¿verdad? bien ahora bueno bueno vamos a lo siguiente como tenemos la función concatenar ahora nos vamos a otra función ¿y por qué? acuérdense de que estamos trabajando estas partes en la clase 2.5 para cerrar la sección 2 y hablamos sobre la función concatenar derecha izquierda mayúscula y minúscula en la plataforma ustedes tienen algunos ejemplos de la función concatenar aquí están de la función izquierda mire como es que vamos a aplicar la función y nos dice la función izquierda en Excel forma parte de las funciones de texto de la herramienta y nos ayuda a obtener un número determinado de caracteres ubicados a la izquierda de una cadena de texto de acuerdo a la cantidad de caracteres especificados entonces aquí selecciono texto y aquí elijo el número de caracteres hacia la izquierda ok vamos a ver acá el ejercicio nos vamos a la izquierda y he creado esta tabla bien vamos a minimizar esto aquí tenemos la función izquierda derecha que es la que vamos a utilizar bien aquí aparece el número de Dewey un ejemplo 78 96 42 56 y vamos a agregar cuatro caracteres más uno dos tres cuatro ok ahí lo tenemos ampliamos para que nos muestre bien bien vamos a ver formato de celda el número bien aquí está vamos a quitar los decimales porque no tiene nada que ver ok mire me está diciendo aquí que tenemos esta cantidad pero que estamos aplicando la función izquierda y la función derecha cuantos caracteres le estoy pidiendo que me muestre de este número de caracteres de la L4 le estoy pidiendo que me muestre cuatro caracteres y a la derecha le estoy pidiendo que me muestre cuatro caracteres cuantos tenemos en sí en la parte de Dewey tenemos dos cuatro seis ocho diez doce caracteres vamos a quitar dos más ok tenemos diez ahora lo que necesito es que me muestre cinco caracteres a mi izquierda y cinco caracteres a mi derecha entonces vengo le doy click y le digo según la L4 quiero que me tome los cinco caracteres presionamos enter y podemos ver uno dos tres cuatro cinco caracteres ahora lo vamos a hacer acá le vamos a indicar que me muestre dos a la derecha perdón cinco a la derecha es decir igual derecha y en izquierda igual izquierda seleccionamos enter y ahí lo tenemos vamos a ver decimos que agregamos un nombre disculpe disculpe ingeniero está compartiendo la pantalla del ejercicio fíjese que permítame ok damos esto hoy sí verdad sí gracias bueno disculpe voy a borrar acá para que utilicemos nuevamente las funciones que nos estaban mostrando vamos a hacer de caso que este es un número de teléfono tenemos cinco seis siete ocho ahí está dos cuatro seis ocho vamos a agrandarlo ahí tenemos los caracteres aquí vamos a agrandar esto también fíjese que aquí tenemos este carácter este carácter y le estamos diciendo que a mi izquierda me muestre cuatro y a mi derecha me muestre cinco ¿cuántos tengo aquí? según la última configuración yo escribí cinco le dejamos cuatro y aquí también escribimos cinco le vamos a dejar cuatro tenemos dos cuatro seis ocho observen si yo le escribo aquí cinco me estaría tomando cinco de aquí y a la derecha me estaría tomando uno dos tres cuatro cinco a partir del cinco vamos a ver ok ahí está miren qué pasaría si acá tenemos tenemos por ejemplo los nombres Laura Cortés fíjense bien como estoy aplicando la misma función tanto izquierda y derecha ¿cuántos caracteres tiene el nombre de Laura? tiene cinco caracteres ok cinco y cuántos caracteres tenemos en Cortés le vamos a escribir cinco y vamos a ver si me va a considerar el espacio le damos cinco fíjense bien ahí estamos uno dos tres cuatro cinco todavía me falta un carácter seis ok y aquí lo tenemos la función izquierda a mi izquierda quiero de este texto este nombre de Laura y a mi derecha quiero el apellido de Laura que son seis caracteres y cinco caracteres a mi izquierda vamos a ampliar esto y vemos el otro ejercicio y luego vemos la función concatenar para aprovecharlo vamos a reducir esto aquí tengo otras funciones que posteriormente las vamos a ver bien entonces yo le digo que me concatene M4 fíjense bien M4 acá estamos acá con este nombre M4 con N4 lo que va a hacer es unirlo pero le estoy pidiendo que me utilice un carácter entre la unión de concatenar acá de igual manera le estamos diciendo que me una la palabra Laura Cortés pero aparte de eso vamos a hacer de caso que necesitamos el valor de diseño de bases de datos entonces le pido concatenar agregamos punto y coma para un cuarto texto le vamos a dar comillas cuatro comillas abrimos comillas perdón punto y coma y elegimos la nota que le va a corresponder de acuerdo y ahora solo le damos el bien Laura Cortés tiene siete y si yo tuviese otro nombre aquí lo va a tomar y se va a traer el otro resultado que sería este aquí lo voy a colocar y veamos bien mire tiene cinco pero como está vacío este dato no hay ningún problema si aquí vamos a escribir Ricardo aquí aquí vamos a escribir su nombre de ejemplo verdad está bueno Ricardo y luego la nota que va a corresponder a Ricardo diez tuvimos con Ricardo ahí está si aquí tuviera otra expresión la va a tomar en cuenta si estamos utilizando derecha aquí ya eliminé la fórmula que tenía de la función pero como aquí tengo esta me va a jalar el dato que tenemos acá entonces aquí escribimos Ricardo ok aquí arrastramos la fórmula la función y ahí está lo mismo y si hubiese apellido lo arrastramos mire como le estamos pidiendo de este texto que me muestra seis toma uno dos tres cuatro cinco seis de derecha a izquierda Ricardo tiene diez de nota decente estamos de acuerdo con la función Ricardo concatenar si pero ahí hay que hacer la fórmula siempre hola siempre hay que hacer esa fórmula porque si no no le sale el resultado de de concatenar si tenemos que utilizar bien las funciones yo voy a borrar aquí porque no tenemos nada y acá le vamos a aumentar otros dos caracteres para que me complete el nombre sería el 7 y luego tenemos aquí la función concatenar m6 que es el nombre n6 si tenemos verdad y luego la parte de el 5 también aquí está y ahí tenemos la función concatenar con la función izquierda derecha y algo más que nos aparecía aquí vamos a ver arrastramos esto y podemos elegir la base en esta base hemos utilizado otras funciones con contar etcétera esta es la función lógica ahora bien si pide configurar nos pide que jalemos otros datos que sea de datos del sistema de información gerencial o de inglés podemos mezclar y concatenar esta parte si ahora para cerrar también nos pide hablar sobre la función mayúscula mayúscula y la función minúscula bien entonces aquí vamos a hacer uso de esta función como utilizamos la función igual aquí escribimos mayús y nos aparece bien le damos doble clic y me dice qué texto vamos a convertir en mayúscula y nos vamos aquí donde dice Ricardo cerramos paréntesis presionamos enter y nos pasó el nombre que estaba con Ricardo con la letra incel mayúscula a mayúscula en este caso Microsoft Word lo tiene si se acuerdan ustedes bien fácil pasar de mayúscula a minúscula ahora qué sucede vamos a pasar este Laura lo vamos a pasar a minúscula este mayúscula y este va a ser minúscula minúscula elegimos dándole doble clic nos vamos al texto y vamos a elegir el apellido cortés cerramos y ahí está todo en minúscula si lo queremos en mayúscula pues vamos a utilizar el mayúscula doble clic que va a ser este texto cerramos y ahí está de esa manera tan simple estamos utilizando mayúscula minúscula ya usamos la función concatenar aquí aparecen unos datos ok doy tres derecha tres elementos acá observe le decimos que queremos un solo elemento de esta palabra de la L7 entonces como es derecha nos va a mostrar solamente el número de tres que pasaría si a nuestra izquierda le decimos que nos muestre un solo carácter carácter aquí fíjense bien L izquierda que sería la L7 le estamos diciendo un carácter vamos a ver aquí dos para que vea la diferencia y aquí está como el primer valor era cero hoy le pedí dos caracteres va a ser el cero y el dos ok tenemos alguna pregunta con relación a lo que hemos trabajado hola todo bien ingeniero vaya excelente gracias volverles a pedir que traten de ingresar toda la plataforma que se conecten ustedes saben cuáles son las condiciones y lo necesario que usted debe de completar para poder ir avanzando de acuerdo cada vez nos vamos acercando a funciones con excel un poquito más difícil ya en excel avanzado vamos a ver otras funciones la otra semana estaremos ingresando a la sección 3 vamos a ver se lo voy a mostrar acá estaríamos ingresando a la sección 3 y observe nos vamos aquí directamente ok veamos examen práctico deben de completar el examen de medio curso miren y espero que saquen 10 todos ahora el siguiente contenido va a ser para la siguiente semana que va a ser la administración y seguridad en los datos justamente vamos a estar trabajando con la validación de datos aquí aparece el texto que necesito que leen si vamos a tratar validaciones cuáles son los mensajes de entrada y cuáles son los mensajes de error así de que pendientes para el lunes yo les deseo que pasen un feliz fin de semana que lean en ese espacio que les queda que lean que completen los laboratorios les voy a dejar siempre una pregunta necesaria sobre la sección que estamos terminando para que usted se meta al foro ¿de acuerdo? de acuerdo yo los bendiga todas y a todas buenas noches ok gracias buenas noches a todas y todos feliz noche ingeniero igualmente igualmente buenas noches 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 buenas noches